oye que chismeando chismeando no te entretiene mi bizcocho te trajo oye que te iba a llevar una escoba de regalos para que limpien a mi no me cabe esto a ti que a esta gente la para que tu no pruebas no ventas esta es agua caliente va a frio mira que acuepollo acuepollo eres tu ni siquiera me pudiste mandar un chino con el otro cuero que trabaja allá que trabaja junto contigo la flaca laiga esa un chino de que? un chino del bizcocho no echa la repa tu ve como tu fuiste en navidad que te jartaste te di comida hasta para llevar te la voy a sacar en cara y tu no compraste nada allá pero ve a ver lady ven a ver ven a ver ven a ver chichosa chichosa ay pobre yo no saquito ay poppe ay poppe yo no saquito me como no yo no saquito me como hablando de ti ahí está si se lo en su cara me 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 lo en su cara que tú eres igual que ella quita también ay oye poppe y nace va a tener todo pobre que tú bailan ahí tú desnuda no mingale ni no te apaya para el cochino no me lo en su cara contigo y porque tú me te apagaban de los videos cuando yo no estaba aquí ay si una señorita que no le da ejemplo no pero ven para acá es que lo que tú quieres que ella sea madura como tú y aprende a veniar esto una cae hueso hace rato que te moriste y ni cuenta te dijo ay poppe te está matando para dar clase y Tamara está buscando trabajo también que quiere ser cuera también ella es la que me consigue a las mujeres ella es la más peor ay ella es la más peor no ella es la más peor porque ella tiene un cabrón te está matando tú eres loco tú viste con satanás te escuchas te está matando que va a estar matando con la mano así satanás que eso sale usted no le dio bueno ven échate para acá ay poppe que se lo diga aquí oye que se lo diga aquí yo lo que estoy hablando que lo que dice esa desgracia esa Tamara oye que dice que tiene tele hacia aquí está mal tiene una cocina en el teléfono oye que ya oye que tú tienes una cocina en el teléfono no hace oficio oye que tú no hace oficio porque mi esposo siempre me enseñó de que las mujeres no somos para defender ningún hombre nosotros nacimos para ser princesas ven Kira ven Kira la puerta si se ve pero eres tú es a ti que lo va a buscar tú oíste paloma porque la puerta estaba cerrada para que la dejas abierta ¿quién va a coger cabeza por ti? no yo no sé una viuda negra ¿viuda negra eres tú? estaba mirando callate soy piente estaba mirando está escuchando un video de ayer y él dice al final que él no lo ha visto a como que se llama Antonio así que no grabe de que está hablando esta gente está borracha está mal ay que mal que tú te borraste dios borracha ni tú ni yo castellina te borraste como ni tú ni yo papi como ni tú ni yo como así que yo no a mí ni ni ella tampoco tú eres paloma tú eres inteligente y no sabes nada te está ganando la batalla que va a todo ella es paloma pero tú eres cacopollo ay 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 papi cuidado si pisa eso ay ay de que le chuve mira este tú sabes porque ella no hacía tu cumpleaños porque también no vaya para este cumpleaños que yo no voy a ir no nos rebajemos con ella oye Miguelina te dan saludando un saludo buenos días como está mi corazón aquí escuchando una pequeña conversación si le estoy diciendo a la gente como está tan amable pisa la entonces soy yo papá no soy yo ay sigo no usted ay papi de aquí tú me estás perdiendo se están acabando ahí a ti que se están acabando es verdad porque ella está diciendo mira lo que ella está diciendo a ti esa mujer después de la mañana bochinchando deja que esa mujer haga oficio ay la única que no tiene oficio eres tú la única que hay que contratar una trabajadora para que te limpies tu casa es así porque tú no limpias yo te limpio déjame escuchar la doña dice dice Tamara que ella no hace oficio porque es el esposo ella pone el esposo es el oficio le pone una minifada mentira es tampoco la muchacha que limpia yo no la yo cocino Miguelina me la ha encantado esto hazme los mangos hazme los mangos hazme los mangos tú no haces más ninguno ay tú no haces más ninguno ah pues no, los mangos son tuyos ay pero es verdad que tú te gusta coger puestos en los ajeno coño coño mandale mangos de los que están dañados ahí de los podrios oye aquí está ella recogiendo los podrios para mandártelo ay tú que te vas a mandártelo a muchachos no es fácil mira, Miguelina me manda los mangos si yo le digo ah, yo sí para que tú sepas yo, mira los mangos Tamara, tú vas a ver en el video los mangos que yo te tengo a ti mira eso es para Tamara mira bátame esa funda de mango eso es para Tamara bátame esa funda de mango mire, para Tamara para Tamara mi amigaza vean no, porque Nancy estaba hablando de ti y ella oye Tamara me tiene malías contigo que yo estaba hablando que, que, que di que, di que di que dale empleo a Tamara oye Tamara con Miguelina tú sabes tú estás yendo pero es que me está metiendo a el día Tamara porque ella dijo ve Tamara es cuera Tamara es que tú eres cuera yo no le dije eso de verdad usted lo dijo yo no le dije eso usted dijo usted vino y me dijo a mí usted vino y me dijo a mí te tengo oye está acabando con todo aquí ella dijo espérate oiga Tamara oiga Tamara espérate ella dijo te tengo una mujer para que trabaje contigo que se llama Tamara Tamara es un radio Tamara oye es un radio ella puede juntar con una ucina cuando la gente no coge pausa ay no me jodas ay Tamara Tamara yo te dije una mala palabra viste eso está grabado lo grande que no está grabado eso está grabado eso quedó grabado aquí aquí nosotros grabamos hasta cuando hacemos el amor y a mí que me explodas que a ella hace una vieja de sesenta y pico de años ay me van a dar papado ah porque usted porque usted tenga sesenta y pico de años ya dije que se le murió el gallo ay 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 tú me estás grabando yo lo quería decirlo pero ya ella lo dijo yo lo quería decirlo pero ya ella lo dijo ajá Tamara este está grabando mi amigo Miguelina que cuál es el lío con casi lindo ah no que ese hombre ese hombre mi marido ese hombre me está manteniendo 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 me mandó toda su familia a conocerme me fueron a tu casa ay ¿por qué tú no fuiste? me mandó un trabol pero incluso pero ¿por qué tú no fuiste? me pregunta aquí es que yo vea 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 y esta pariguaya y y y y y y y y y yo iba para allá para el cumpleaños ¿ah qué? ¿ah qué? ¿ah qué? Cachilino Cachilino no te quiero ahí vino y vino y vino vino y durmió conmigo mentira yo soy testigo yo soy testigo yo soy testigo tú dices que no ¿quieres que lo llame? te pregunto Cachilino se va a Cachilino maravillosa Cachilino no vino ¿qué maravillosa el diablo? ay ¿cómo fue? ¿cómo fue que tú dices? ¿qué maravillosa el diablo? maravillosa soy yo mira te está dejando relajar yo soy maravillosa mira me mueve hermosa bella preciosa como una perra tuberculosa ay ay mamá él no vino como tú que tú crees que es casi lindo este número de ti realmente él me delgando atrás de la doña ay porra ya no es un tibaco bájate de esa nube él no te quiere él no te quiere ni a ti tampoco te quiere te vamos a mandar un video así tú es loco el cafecito de la mañana con la cuera Tamara ay Tamara te voy a decir mira te voy a decir Agni oye Agni es cuera no se dice nada a Agni yo la saco ay te agradece a Santa es cuera ay oye que es la canoa que significa eso eso no es eso eso no es canoa es un canoón ay ¿qué es un león? ¿un qué? dice dice Antoña el Gancho Gancho Ani la ibas a ratar a Anansi a ti a ti yo tomé a Anansi Tamara tú sabes que doña Anansi ayer me estaba esperando cambiadita y cuando ella vio que le salió la bestia de rama yo no tengo a Anansi no yo no tengo a Anansi que batia de rama yo no tengo a Anansi oye que gancho esa desgracia no Anansi tú solo viste ay verlo ahí ve como está ella gozando Tamara casi lindo me dijo a mí yo me voy a Tamara Tamara espérate bájale los volúmen a Tamara oye lo que dice Miguelina oye casi lindo me dijo a mí yo me voy a quedar contigo Miguelina porque Anansi vive asfixiada de Roberto ay ay ese es el único hombre que ella quiere mira cómo se hace sí sí es verdad es verdad ella no tiene lugar con otro hombre Anansi ven 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 yo había asfixiada de Roberto y yo te lo pregunté Anansi te gusta todavía tu ángel oye popi que tú te has enamorado de mí no porque yo encontré a Cacilindo pregúntale a Cacilindo se la está tirando se la está tirando pero está más bueno que Cacilindo pregúntale pero está más bueno que Cacilindo está más bueno que Cacilindo 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 para guardarle unos mangos a Érsida tú sigues enamorada de Roberto ay yo no tengo mamá ve la risita que pone ella ve la risita que pone ella que no yo te lo como que Anansi te arrastraste así que te van a ir a estar yo quisiera que fuera yo para que tú veas las pelas que yo te doy ay mamá de salida aquí está por coger por coger hombre ajeno coger hombre ajeno eres tú que Cacilindo no es tuyo no es tuyo le hace copi le corre tu mango a Érsida Peña mira fuego noventa eres tú yo soy fuego ciento ochenta ay popi ay popi coño buena coger hombre ajeno que hasta Cacilindo me dijo a mí yo no voy a perder mi tiempo atrás de esa asfixiar ay hay que llevarla mirala como se ríe ese cuero ay popi ay popi traicionera que ustedes ay Anansi yo soy tu amiga yo no llevo nada contigo claro que no lleva nada con ella es con este que tú llevas de gracia ay 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 yo no cuero barato yo no cuero barato no te le quede calla defiéndose yo no cuero barato yo no cuero barato te está poniendo te está poniendo yo no cuero barato yo no cuero barato ¿quién? ella ¿a quién? oye Miguel que si lindo era tuyo ay tuyo que no va a ser no de haciada toma yo no cuero barato lo han hecho coño ellos sí ay ay no te compras no te compras con eso quieto Mario que tú ay que se quieta yo no quiero también ese es más tuyo no coger yo no te enamorado de mí fue feo ay sí para que tú para que tú comes pantapajos ay mamá por eso que tú te enamoras de Roberto porque qué lindo no te enamoras de Roberto ay yo no me enamorado le dan viajero no te dan viajero traicionera traicionera que se te bajan los panties solo cuando ve a Roberto ay ay te está dando por el pelado Miguelina hay que recoger continuará